Es un gusto y gracias a ustedes por venir y dejar difundir todo lo que es la actividad parroquial. Primero, feliz por las celebraciones de ayer y antes de ayer, donde la Iglesia celebraba a María, Madre de Dios, uno de los acontecimientos, la finalización del 2019 y el comienzo del 2020, la Jornada Mundial de Oración por la Paz, y al mismo tiempo la celebración del Nombre de Cristo. Estas celebraciones que realmente confluyen a mostrarnos a Jesús con toda su fuerza, todo su esplendor, acentuar en los aspectos positivos de nuestra vida para seguir construyendo un mundo mejor. Y no tanto en los aspectos negativos. Muchas veces, y me incluyo, nos quejamos de todos los aspectos negativos nuestros y de los otros. Pues bien, es el momento de comenzar a acentuar más en los aspectos positivos, que van a iluminar más lo negativo de esta vida, pero nos van a dar más herramientas, más fuerza, para seguir luchando y seguir saliendo adelante. Con respecto a los horarios de misa de este fin de semana, recuerden que hay algunas variaciones con respecto al boletín. Cuando se mandó a imprimir el boletín, no estaban estos cambios que surgieron a último momento. Y por lo tanto, presten atención porque va a haber misa el día sábado a las 18 horas en San Carlos Norte y a las 20 horas en Hesler. No hay misa aquí en la parroquia. Sábado no hay misa en la parroquia. Por favor, difúndanlo boca a boca, que es tal vez el mejor medio de comunicación. Vieron cuando, vamos a hablar de un aspecto negativo, que no digo que suceda acá en nuestra ciudad. Cuando pasa algo y empieza el chisme a correr, oh, se entera todo el mundo. No hay uno que no se entere. Pues bien, seamos chismosos también para las cosas de Dios y transmitamos esto. Recuerden, 18 horas en San Carlos Norte, 20 horas Hesler, no hay misa aquí en la parroquia. El día domingo, 7 y 30, comenzamos tempranito el día domingo, los chicos que salen de la confitería, es el horario perfecto. He visto este primero que llegaron 7 más o menos a la plaza, se cruzan, están en la misa, duermen tranquilos durante la hora de la misa y después salen, excelente, pero excelente, es un horario especial para ellos. 7 y 30 la misa aquí en la parroquia. 9 horas San Carlos Sud, 10 y 30 Plaza Matilde. Y por la tarde, 19 horas San José Obrero y 20 y 30 parroquia. Algo sale en el boletín, hay que corregir estos detalles, pero el resto, por favor, vayan avisando boca a boca. De cualquier forma, van a aparecer también en los estados de WhatsApp, en el Facebook de la parroquia, etcétera, etcétera. Después le mandaré a los distintos medios de comunicación el cartelito que normalmente pasamos por WhatsApp. Y nada más, creería que por ahora nada más. Ah, no, sí, un pequeño detalle, el día lunes es el Día de Reyes y por lo tanto la misa va a ser a las 19 y 30 con la alegría de los hijos de Dios. Pongamos los zapatitos, como siempre nos dijeron, el pasto y el agua para que nos traigan el regalo de la vida, de la paz y del amor, el regalo de Jesús. Muy bien, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos. Gracias.